Algunos piensan que solo es para que tu espacio de trabajo luzca mejor. Nuestros amigos de Game Factor nos enviaron su nueva silla gamer y con ella pudimos comprobar que además de lucir muy bien, su diseño está enfocado en la comodidad. Lo primero que nos llamó la atención es que la silla está recubierta con tela de muy alta calidad, algo que la mayoría de las personas eligen por su suavidad y textura. Podrán encontrar la silla en sus dos diferentes colores, rojo o azul, en nuestra página de Digital Life. La silla está rellena con espuma de poliuretano, que se siente muy suave y resistente. Esto le da mucha comodidad al asiento, el respaldo es firme, bastante cómodo y se adapta muy bien a la espalda. Cuenta con un cojín lumbar y otro para el cuello. Una de las cosas más impresionantes de la silla son los descansabrazos 4D que se pueden ajustar a cualquier cuerpo y en cualquier posición. Cuenta con un sistema para cambiar la altura de la silla y otro para cosar el respaldo sin perder estabilidad. Por debajo encontraremos una base metálica con 5 ruedas de 75 milímetros, cada una con un seguro que actúa como freno para evitar movilidad, muy útil para dar seguridad a la hora de recostarse. Usando la silla en las oficinas de Digital Life por más de una semana, todos quedamos muy satisfechos con las características que nos ofrece Game Factor. No olvides seguirnos en todas las redes sociales de Digital Life y nos veremos en el próximo video.